Amigos, bienvenidos a la fiesta de CNN Latino, estamos aquí con Red Carpet Rumba entrando a esta maravillosa fiesta, vamos a ver a quienes nos encontramos, así que quédense ahí en su casita viendo Red Carpet Rumba. Bueno, para todas las chicas que estamos en casa, ¿algún tip que nos puedas dar, por ejemplo, de abuelita para tener un cutis bonito o un cabello como el que te estoy viendo que lo tiene espectacular? Mira, mis tips son muy sencillos, principalmente trato de nunca lavarme la cara con agua, siempre me la desmaquillo con toallitas desmaquillantes, entre menos toca la cara el agua mejor, lo que sí podría hacer es pasar una toalla con agua hirviendo por la cara una vez, nada más para remover. No tan hirviendo. Bueno, no tan hirviendo, pero sumamente caliente, pero una vez. ¿Qué es lo que pasa? Lavar la cara con jabón no es nada bueno. Y pues el tip más sencillo y el más necesario, siempre hay que usar bloqueador. Más aún en este sol mayamero y con esa piel tan blanca. No, bueno, olvídalo, sí, yo nunca estoy sin protección, nunca. Bueno, ya saben, amigas, protector y agüita para la cara para que tengas este cutis tan espectacular como esta bellísima actriz. Ah, muchas gracias. Y otra cosa, si ya no estamos extrañando. Es importante cambiar de productos, nunca hay que ser el mismo. Cambiar de todo, no en la vida. No, hasta para el cutis en la vida. Eso ya es de cada quien. Pero sí, eso es súper importante porque tu organismo se adecua a esas cosas y te dejan de hacer el efecto deseado. Entonces es importante cambiar constantemente. Bueno, hasta yo estoy aprendiendo ahorita. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Hola, amigos de Red Carpet Rumba. Yo soy Ana Layevska y les mando un beso, un abrazo y que las rumbas de la Red Carpet continúen siempre. ¡Gracias!